Te llevaré hacia un rincón Donde todo... ... Paso que... ¡Crisen! Cae la noche y tení que salir Hoy como siempre voy a ir por allí Entre las sombras yo me voy a esconder Que desespera te voy a salvarte otra vez No tengas miedo, desarranque el sol No es como un niño que soy un proceso Un superfíro que recorra en mi cuerpo Un patrón, un patrón, un patrón y un patrón Un patrón, un patrón, un patrón y un patrón ¡Crisen! 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 A partir de las frases de luchadores Del circuito profesional de lucha libre Cantar en la descriptura Encontra su rostro Letal ofuz imortal Aguirre caballo From El ámerica del licea Nombrece el licea los El que completa el trío viene de lo de esclarenda El espectador tiene que estar fuera de todo tipo de reglas Eres un punk y fuera de la sociedad ¡Aquí está... Lo... Dickinson! ¡Papá de eso Dickinson! ¡Aquí está... La voz que estás mirando hacia más y no te levantas La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La dificilad del tiempo que es lo que no hay Pero es que tu lamento en tu cielo va a llorar La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir Y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir La voz que estás tirando ahí y no vas a salir No hay más para que acercarnos, la muerte mayor de Orgán o Pilar. Estás ahí, esperándonos, yo en Franja, un bebé y candida. Esas cosas más, prefiero la actividad perdizia. Tremenda actividad perdizia, todas las pisas, todas las olas. Tremenda actividad perdizia, todas las olas. Tremenda actividad perdizia, todas las olas. Y así terminamos el programa. Hasta el próximo domingo, con más lucha extrema. La lucha aquí está, viva, la lucha aquí está, viva, viva, viva. Viva la lucha argentina, viva la lucha argentina, viva.